En primer lugar, os agradezco a todas y a todos estar aquí un viernes por la tarde, en estos tiempos que corren tan intensos, tan tensos también, tan convulsos, y que tengáis el detalle, la deferencia de venir a escuchar y hablar, porque yo espero que nos dé tiempo también a compartir y hablar sobre política y sobre medios. El motivo, la percha, la excusa, si queréis, que hemos utilizado para estar aquí, para juntarnos, es el segundo aniversario de Infolibre y podéis interpretar perfectamente que es una cuña publicitaria, y lo es, pero lo es con un fundamento que tiene principios, que no es meramente anunciar un producto, sino que esto ha sido desde su origen un proyecto periodístico y un proyecto cívico, que ha hecho en su día un análisis de cómo están las cosas en este país, de cómo están los medios, de cómo está la gente respecto a la política y respecto a la información que recibe, y un grupo de periodistas, un grupo de gente, bueno, pues decidimos lanzarnos a un proyecto, a una aventura y buscamos un referente y lo encontramos en un medio francés digital que se llama MediaPart y que ha demostrado al menos dos o tres cosas, que se puede seguir haciendo periodismo en Internet, que ese periodismo puede ser riguroso, puede molestar a los poderes, puede no depender de ellos y encima puede ser rentable, en su caso a partir del tercer año y está a punto de cumplir el séptimo año. Voy a presentar a los que estamos, a las que estamos aquí en la mesa, de una manera lo más breve posible, para que luego haya intervenciones uno a uno y luego podamos debatir un poco y luego daros la palabra a vosotros si queréis intervenir o preguntar. Por empezar por mi izquierda, Daniel Fernández es presidente de la Federación de Gremios de Editores de España, que aunque suene una cosa muy larga, al final es uno que lleva muchos años dedicándose a defender el libro, la existencia del libro y el sentido del libro y la aportación del libro. Dirige DASA y cuando nosotros empezamos en este proyecto y decidimos negarnos a enterrar el papel directamente, y pensamos que incluso las cosas y las personas enfermas conviene dejarles morir de muerte natural, no hay que forzar las cosas, ¿no? Y pensamos en su día y seguimos pensando hoy que tiene sentido el papel y tiene sentido la lectura reposada y tiene sentido muchas cosas referidas al papel y que no es incompatible para nada con lo digital y pensamos que era muy bueno y muy interesante tener a un editor con nosotros. Y Daniel se apuntó a esta aventura. Edu y Plenel, he mencionado en lo que está, ¿no?, en lo que está luchando y además ganando esa batalla. Pero Edu fue director de redacción de Le Monde, un periódico que, como sabéis, funcionaba de una manera participativa, cooperativa, en la que los periodistas tenían la capacidad de decisión. Y Edu planteó una batalla cuando vio que eso se iba a perder, que Le Monde podía pasar a depender de otros poderes que no eran los periodistas. En su momento, lo que decidió, puesto que no era posible ganar esa batalla, fue dejar Le Monde, convencer a un grupo de periodistas de distintos medios franceses de poner en marcha un periódico digital y así fundaron hace siete años MediaPart. MediaPart, seguro que lo conocéis por algunos de los scoops informativos que le llevaron a donde está ahora mismo, demostró su independencia, entre otras cosas, amargándole la vida a Sarkozy, pero también más recientemente a Causac, al ministro de Hacienda de Hollande, que del mismo modo que de Sarkozy, mediapar en una soledad absoluta, sin que en ningún otro medio francés se hiciera eco, es más, se procuraba además denostar o rechazar o hasta criminalizar las informaciones que se hacían, solo en esa batalla fue demostrando las cosas que publicaba. Pero, digo, demostró esa independencia cuando más recientemente publicó los datos que demostraban que el ministro de Hacienda de Hollande tenía cuentas en paraísos fiscales, en Singapur concretamente. Por supuesto, también lo negó, se siguió el proceso habitual de negar las cosas, de ofender o calumniar al medio que lo publica y finalmente dimitir, que es lo que ocurrió en el caso de Causac. Mediapar creció muy lentamente los primeros tres años y hoy supera los 100.000 suscriptores en Francia. Me acompañan también en esta mesa, los conocéis a todos sobradamente, pero presento brevemente. Belén Barreiro, doctora en Ciencias Políticas y máster en Ciencias Sociales, preside hoy la empresa My World, de estudios demoscópicos, que hace los sondeos electorales para la SER, fue presidenta del CIS y, además, me gusta añadir que, como presidenta del CIS, defendió tanto su independencia que fue destituida en su día. Colabora con la Fundación Alternativas. Juan Fernando López Aguilar, a mi derecha, canario de Las Palmas, catedrático de Derecho Constitucional, exministro de Justicia, militante del PSOE desde el 83, candidato a la presidencia de Canarias y cabeza de lista del Parlamento Europeo, hoy es eurodiputado y preside la Comisión de Libertades, Justicia e Interior. Tengo que decir que, sin haberlo buscado, hay en esta mesa una conexión granadina extraña, vamos, extraña, es decir, que hay una conexión granadina que habrá que estudiar si tiene alguna consecuencia o no. Carolina Vescanza, gallega de Santiago de Compostela, estudió Sociología y Ciencias Políticas en Granada. Se especializó en Derecho Constitucional y en Ciencias Políticas en la Complutense de Madrid, donde es profesora de Metodología, forma parte del núcleo fundador de Podemos y es su secretaria de Análisis Político y Social. Luis García Mantero, granadino, poeta, escritor, catedrático de Literatura en Granada, novelista, y, a mi juicio, por encima de todo eso, ciudadano. Comprometido con la política desde siempre, militante de Izquierda Unida, de Izquierda Abierta, siempre en defensa de una Izquierda Abierta, plural, dialogante, enfrentando siempre, a mi juicio, el respeto contra los sectarismos. Para mí es su cualidad mayor y tiene muchas en lo literario. Y está aquí por todo eso, porque además ha estado en este proyecto de Infolibre desde el principio y en la sociedad de amigos de Infolibre, y él sabrá dónde se mete, lo explicará. Porque, como vamos a hablar de nueva política y de nuevos medios, pues también surgirá eso. Yo doy la palabra a Daniel para que introduzca y vayamos haciendo unas intervenciones de cada uno. Y me comprometo a terminar, queremos terminar a las ocho y media, para que cada uno vaya a sus quehaceres, y algunos tienen incluso vuelos que coger, y que nos dé tiempo a todo eso que he dicho. Y si no es que soy muy mal moderador. Venga, Daniel. Bueno, si me excedo, Jesús, gracias, me cortas. Con lo cual, a ver, una cita de George Orwell muy conocida. Dice que periodismo es publicar todo aquello que alguien no quiere que se publique. Todo lo demás son relaciones públicas. Me parece que eso estaba en la base de las primeras conversaciones con Jesús, con Manolo Rico, con Yolanda, con Juan Carlos, con Fernando, con la gente de Agassi. Este proyecto nace con un grupo de periodistas que en un momento buscaban dinero y dinero encontraron menos de lo que todos esperábamos, pero encontraron un grupo de gente que decidimos que el proyecto era importante. ¿Por qué? Pues porque gente entre los 50 y los 60 años, o entre los 50 bastantes y los 60 y pocos, nos habíamos quedado en España sin periódicos. Y porque, además, la mejor metáfora, lo hemos visto en el vídeo, de lo que ha pasado con la prensa en España, es ese domingo de hace pocas semanas, cuando todos los grandes periódicos nacionales, su cabecera iba envuelta por publicidad del Banco de Santander. Esa publicidad no es inocua, incluso es un poco inigua, porque esa publicidad demuestra que el periodismo ha quedado en manos del poder financiero. ¿Y qué es el periodismo? Pues es una forma de ganarse la vida. Oigan, ser editor también. Goethe, en su testamento, la leyenda dice que murió diciendo luz más luz. Por lo tanto, a lo mejor pedía infolibre y pedía periodismo. Pero también, eso no es leyenda, está escrito, escribió antes de morir que debía haber un infierno especial reservado para los editores, con lo cual no tenía una gran opinión de los editores, que somos algo así como los capitalistas de este mundo extraño del libro y de las ideas. Pero en medio de eso, mi generación ha visto como el periodismo se moría. Y los que hemos escrito en periódicos, hemos visto en España como el periodismo se convertía efectivamente en una suerte de agencia de relaciones públicas. Esto es reduccionista, esto es demagógico, esto es populista, esto es la nueva política y estos son los nuevos medios. Y los nuevos medios y la nueva política de lo que hoy deberíamos hablar están perfectamente imbricados. Porque ahora no concebimos un político que no tenga buena imagen y que no sea capaz de presentarse de forma, no sé si decir coherente, digamos de forma solvente ante los medios, igual que no concebimos medios que no tengan posicionamiento político. A nosotros, y perdón por el excursus casi sentimental, miren, a mí saben qué me pasa, que a mi edad me dicen constantemente que en mi oficio, que es editar libros, y libros además en tapadura y más bien gruesos la mayoría, pues constantemente me dicen, ánimas bien intencionadas, que debo reinventarme. Yo, la verdad es que me parece que no tengo edad para reinventarme, ya me parece que no. Pero es que además, en el pasado siglo XX, uno ya se sentía un editor del XIX, con lo cual ahora en el siglo XXI, tengo la sensación de que el papel todavía está vivo y que hay que reivindicar los valores del XIX. Y algo parecido, lo digo para la polémica Jesús y para el coloquio posterior, me pasa tanto con la política como con el periodismo. Me parece que esta nueva política y estos nuevos medios, en realidad, tienen mucho que ver con la vieja política y los viejos medios del XIX. Y que en realidad, en parte, estamos haciendo una regresión. No sé qué dirá Edoui, que normalmente me lleva a la contraria, y que de forma amistosa casi siempre discrepamos. Hay que entender que él ha sido mi autor y yo soy su editor, con lo cual ya entenderán que como Goethe piensa que debo tener un infierno especial reservado para mí. Pero, en última instancia, Plenel es uno de los pocos, con permiso de Nicol, su mujer, que hoy la acompaña para hacer fin de semana romántico en Madrid, cosa que los españoles hacemos en París. Pues, con permiso de Nicol, Edoui es uno de los pocos hombres de verdad que yo he conocido en mi vida. No íntimamente, se lo aclaro a Nicol, pero sí es verdad que es un campeón de una idea. Abandonó el puesto cómodo y bien pagado en Le Monde para decir, esto no es periodismo, el poder financiero, dejen que se lo diga también de forma demagógica, está a punto de hacerse con el control de la información. Por lo tanto, vamos a hacer otra cosa. La otra cosa era, salgamos a buscar los lectores, encontremos los lectores donde estén, allá donde se encuentren, utilicemos los nuevos medios, que son los viejos medios, son casi el mundo epistolar, y consigamos una cierta alianza del viejo mundo de papel y el nuevo mundo digital. La diferencia con nosotros, hay dos básicas en el proyecto de Infolibre, y lo anticipo también para coloquio posterior. Una, nosotros sí aceptamos la publicidad, Mediapar es más puro que nosotros, no acepta la publicidad. Y segunda, y tal vez es un poco más complicada, nosotros creemos más en el papel. Decidimos que íbamos a sacar una revista mensual en papel, porque nos parecía que el mundo digital y el mundo del papel podían convivir. A diferencia de Infolibre, cuyos principios también fueron complicados, bueno, a diferencia de Mediapar, perdón, quería decir, cuyos principios fueron complicados, Infolibre empezó muy fuerte, con gran audiencia desde el principio. Sin embargo, el resumen de lo que somos nosotros, y no sé si nuestro país, es que hemos conseguido picos de un millón y medio, hago números redondos, de visitas. Visitas no son lectores, o no son consumidores de información de Infolibre, porque a lo mejor hay una persona que se conecta desde tres dispositivos, ya saben esas cosas, pero picos de un millón y medio, de usuarios y apenas 5.600 suscriptores. La gran diferencia es que Infolibre iba creciendo muchísimo más equilibrado, Infolibre, que Mediapar, disculpen de nuevo, iba creciendo muchísimo más equilibrado y que su número de suscriptores subía con pasado y crecía con pasado al número efectivamente de lectores y de usuarios que iba teniendo. Nosotros, la parte que nos falta por completar, y esto se lo dice uno que viene de Cataluña, es pagar por la información que también disfrutamos y queremos independiente. Entonces, dicho eso, que es la cuña publicitaria, yo les dejo con Edu Plenel, que es un lujo que se incorporó desde el principio, que desde el principio quiso ser nuestro socio, y les revelo por último que es verdad que hubo un momento en el que parecía que íbamos a ser socios con una iniciativa italiana que se quedó en nada, con una iniciativa alemana que no llegó ni a nacer y al final Francia existe y es sostenible por ella misma y España estamos en ello. Y ahora, Edu, para ustedes. Buenos días a todos y mis excusas, yo comprendo, pero no hablo bastante bien el español. Y entonces, es Daniel quien traduce. Bueno, lo intentaremos, simplemente ya saben, les ha dicho que lamentablemente no puede hablar español, es mentira, es perfectamente capaz de pedir tapas en buen castellano, les entiende a ustedes perfectamente, pero como buen francés no quiere arriesgarse a hacer el ridículo, por lo tanto, me pide que haga el ridículo yo y que les traduzca lo que diga. Lo haremos, ya saben, tradutore, traditore, lo haremos de forma... Non, no, 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 non, no, 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 no. Si je pouvais y arriver, je le ferais. Dice que no es por pretencioso, pese a francés, sino que al contrario, si pudiera hacerlo lo haría, pero que en fin... Bueno, nos dice Duy que él está emocionado, que comparte la emoción, la alegría y el honor incluso de estar en este segundo aniversario de Infolibre y lo que nos cuenta es que efectivamente ni Jesús habla francés ni él habla español, aunque los dos se entienden en la misma lengua porque los dos hablan periodismo. Alors, pas n'importe quel journalismo, l'idée qu'il faut, dans les moments de transition que nous traversons, défendre avec une extrême rigueur notre tradition, le meilleur de notre tradition au cœur de la modernité, notamment digitale. Este no es mi oficio, que conste, pero bueno, perdón por la captatio benevolente. No, nos dice que en medio de este momento de transición, ¿por qué hablan los dos periodismos? Porque comparten la misma lengua y porque además en este momento de transición defienden el mismo modelo de periodismo. Defienden un modelo que en su origen, lo que justamente reivindica es no solo el derecho a la información, sino el derecho a la información volviendo a los orígenes del viejo oficio periodístico en este momento de, bueno, pues de nuevo mundo digital. Parce que, pourquoi le public aurait-il confiance dans les journalistes si les journalistes ne sont pas capables de se battre pour un idéal professionnel qui rejoint un idéal démocratique. Comme l'a dit la vidéo d'Infolibre, le journalisme est au service du public. Sa mission, c'est de produire des informations d'intérêt public. Sa loyauté est envers les citoyens. Sa rigueur, c'est la vérification. Sa obligation, c'est la vérité. Et donc, derrière cette question de ce que nous inventons, il y a la question tout simplement de la confiance entre une profession, entre des informations, entre des journaux et les citoyens. Alors, c'est que c'est sûr que nous dejons la mitad. Mais je suis convaincée de que se le entiende parfaitement. Oui, j'espère que vous l'entiendez. Je crois que oui, non ? Je crois que oui, non ? Que si, me ahorran le mal trago. Por cela, je n'ai pas le moindre mérité de entenderme tan bien. Moi, je crois que je crois que je suis convaincée de tout le monde. Je vais comme ça. Despacho. Il y a des espagnols que nous entendons beaucoup plus. Je suis convaincée de ce débat ce soir, c'est donc «nouvelle politique, nouveau médias ». C'est donc la question de la valeur. Valeur d'un métier, d'une profession, des informations d'intérêts publics, autour de laquelle se joue la valeur de ce bien commun, la démocratie. Je parle depuis un pays où nous vivons une très grande contradiction. Nous avons des nouveaux médias. Mediapart en témoigne. Mais nous n'avons pas de nouvelles politiques. Nous avons même de plus en plus ce piétinement inquiétant qu'évoquait Antonio Gramsci quand, en 1930, il expliquait ce qu'est la crise. Et il disait, la crise, c'est quand un vieux monde tarde à mourir et que le nouveau monde a du mal à naître. Mais Gramsci, et c'est le plus important, poursuivait. Dans cet entre-deux, pendant que le vieux monde meurt et que le nouveau monde essaie de s'inventer, dans cet entre-deux surgissent les phénomènes morbides, autrement dit, les monstres les plus variés. Ce que nous vivons en France, mais aussi dans d'autres pays européens, c'est cette course de vitesse entre vieux monde qui meurt et qu'il sait qu'il est en train de mourir et un nouveau monde qui a du mal à naître. Mais dans l'entre-deux, il y a les monstres, les monstres du racisme, de la xénophobie, de la guerre de tous contre tous, de l'antisémitisme, de l'intolérance, de l'islamophobie. Nous sommes dans cette course de vitesse et nous sommes tous requis là où nous travaillons comme citoyens dans cette course de vitesse. En tant que journaliste, ce que nous faisons, Infolibre et Mediapart, c'est de montrer les immenses potentialités démocratiques de la révolution digitale, qui est en fait la troisième révolution industrielle de notre modernité. Chaque révolution industrielle, la machine à vapeur, l'électricité, le digital aujourd'hui, a posé le problème d'un nouvel âge démocratique et d'une bataille entre le neuf et le vieux, les progrès et les régrès. Que nous montre le journalisme numérique ? Que nous montre Infolibre ou Mediapart ? D'abord que désormais les professionnels sont descendus de l'estrade et qu'ils sont en dialogue avec les citoyens, avec le n'importe qui de la démocratie. Le professionnel n'a pas le dernier mot. L'amateur, le citoyen, peut le rectifier, peut le compléter, peut le prolonger. Aujourd'hui, tout journalisme se doit d'être participatif. La deuxième chose que nous montre le journalisme numérique, c'est que c'est un journalisme horizontal, sans frontières, comme l'illustre notre Alliance. Un journalisme qui a cette souplesse, cette vitalité relayée par les réseaux sociaux, par un espace public qui est infini. Derrière cela, il y a la question qui est posée à tous les mouvements politiques d'inventer une démocratie qui ne soit pas seulement l'ancienne démocratie, la démocratie représentative, où l'on choisit des représentants qui, ensuite, se croient propriétaires du vote par lequel ils ont été élus. Cela pose la question d'une démocratie délibérative, d'une démocratie qui est de conversation permanente, d'une démocratie participative, elle aussi, d'une démocratie appuyée sur l'open data, sur l'ouverture de l'ensemble des informations publiques. Et enfin, la troisième question d'intérêt général que posent ces laboratoires de la nouvelle presse, de la presse future, de la presse du XXIe siècle, qui illustrent Info Libre et Mediapart, c'est que ce sont des journaux de relations. Au cœur du digital ou du numérique, selon les mots, les dénominations, au cœur d'Internet, il y a le lien hypertexte. Il y a cette idée que nous sommes toujours en relation, avec des documents, avec d'autres personnes, avec des correspondants. Il y a là un imaginaire démocratique, qui est celui dont nous avons besoin pour éviter les monstres dont je parlais tout à l'heure. Le sursaut de l'égalité, de cette rencontre vers l'autre, vers celui qui est différent, vers celui qui ne pense pas pareil, qui ne vient pas du même endroit. Ce chemin par lequel on va trouver sa propre humanité, ce sursaut des égalités, contre la guerre des identités, qui veut nous enfermer, nous immobiliser, nous empêcher de faire mouvement pour inventer ce nouvel horizon démocratique. J'ai été trop long, mais au fond, je voudrais dire, quand j'ai expliqué que nous sommes tous requis, ce que nous illustrons dans le journalisme, c'est cette idée qu'il faut résister, et que résister, c'est inventer, c'est créer, et que c'est en créant que l'on résiste. Mais c'est un poème espagnol qui nous le dit, Caminante, no hay camino. C'est le poème de Machado qui nous le dit, le chemin s'invente en marchant. Nous savons qu'il n'y a pas de programme tombé du ciel, pas de leader ou de sauveur suprême, et que beaucoup de nos anciens dictionnaires politiques ne nous aident pas à inventer la nouveauté. Et donc il faut faire chemin. Il n'y a que les batailles que l'on ne mène pas, que l'on perd. Merci. Je crois que la réflexion d'Edoui déjà daria pour que je me callais et tous apuntés ou entrés en certains de les arguments et de les éléments que j'ai apporté, en le démocratique, en le civique, en le periodiste, en la independència et en le valor, sobre tout, que pour la démocratie t'aider de soutenir un periodisme, je préfère describirlo comme honnexte, fondamentalment. Comme parlons de nouvelle politique et de nouveaux médiuns, je crois que en tous nous, et nous, c'est le moment politique en lequel nous sommes. Et une des raisons pour les que invitons à Belén à être ici, c'est parce qu'à ce moment politique en lequel nous sommes, si quelqu'un le avançait en une date en laquelle non existait Podemos, comme Marca, n'aider connaît de sa existence, en julio de 2012, Belén publicou en le pays un article titulé «Régresse du futur». Elle se situait en le début, en le 21 de juni de 2016, un domingo de elecciones generales, «Y vaticinaba la victoria de un llamado Partido Radical y la caída del Partido Conservador y de la Alianza Socialdemócrata». Esos tres nombres son fáciles de adjudicar a una realidad de hoy, pero, sobre todo, lo más interesante del artículo era la descripción de la doble fractura que ella explicaba que se había producido o se estaba produciendo en el bipartidismo y las características que dibujaban ese supuesto Partido Radical. Belén, ¿en qué te basaste para dibujar ese escenario político y cómo lo analizarías a día de hoy? Pues, bueno, primero, muchas gracias por invitarme. Me hace mucha ilusión estar aquí en este segundo aniversario. Pues, yo creo que lo mismo que habéis hablado hasta ahora de nueva política y de nuevos medios, hay también una nueva sociedad que sería el tercer pilar que completa esta fotografía y que explicaría por qué en el año 2012 pues a mí me dio por pensar que… por imaginarme ese partido radical que ahora sería Podemos. Esta nueva sociedad es, sobre todo, una sociedad que rompe los lazos con el sistema político y económico, que rompe los lazos con el sistema y lo rompe en un sentido muy amplio. La parte más visible es la política, rompe los lazos con los dos grandes partidos tradicionales y eso se refleja en indicadores de caídas dramáticas de intención de voto, pero rompe también los lazos con la Unión Europea y niveles de desconfianza que aumentan de forma vertiginosa y rompe los lazos con, en general, casi todas las instituciones del Estado. Pero también es una sociedad que rompe los lazos con el sistema capitalista, con las grandes empresas. Es una sociedad, la sociedad española, que en el año 2007 era de las sociedades que se declaraban más pro economía de mercado y que en el año 2014, si cogemos un conjunto de 44 países, es de las sociedades más anticapitalistas, solo teniendo por detrás a México y a Argentina. Por tanto, la sociedad española es una sociedad que ha roto en todos los sentidos con el sistema. Esto se ha producido, a mi modo de ver, por dos causas, algunas de las cuales ya estaban en ese artículo y otras las he ido pensando después. La primera es por el empobrecimiento enorme que ha sufrido la sociedad española, que nosotros lo cuantificamos en un 54% de personas que dicen que han caído de clase social, que es una cifra dramática. Obviamente, no es lo mismo caer de la clase media alta a la clase media que la clase media baja a estar en riesgo de pobreza, pero, en todo caso, la cifra global es una cifra lo suficientemente dramática como para entender una sociedad que quiere romper con todo. Y ese empobrecimiento de la sociedad española se produce, y este es el segundo factor, en un contexto de digitalización veloz de la sociedad española. España, en el año 96, tenía una penetración de Internet del 1,3% y hoy en día tiene una penetración de Internet tan alta como la de Estados Unidos, cercana al 80%. Y eso se ha producido en muy poquito tiempo. ¿Y cuál es la clave de esa sociedad digital? Pues la clave de esa sociedad digital, que ya nos han avanzado un poco, pero yo a eso añadiría que una de las claves de la sociedad digital es que es una sociedad en la que la información fluye enormemente a gran velocidad, en la que se sabe todo, en la que se puede preguntar por todo, en la que siempre hay un experto que aclara lo que se quiere saber de algo y en la que ese nivel tan alto de información y esa fluidez tan rápida de información hace que sea una sociedad enormemente vigilante y enormemente exigente. Por tanto, se produce un empobrecimiento de la sociedad española en un momento en el que la sociedad española tiene las herramientas, gracias a la revolución digital, para volverse vigilante y exigente. Es como si las empresas, los partidos, las grandes instituciones estuviesen en un programa de gran hermano vigilado por todos los españoles. Entonces, eso hace que los lazos se rompen porque los ciudadanos descubren lo que hay y lo descubren en la peor situación posible que esa situación de empobrecimiento. y eso produce un shock que les lleva a querer romper con todo. La parte más visible donde se observan más rupturas es en la parte política, aunque de momento todavía es bastante intencional porque todavía no ha habido unas elecciones en las que se haya producido un cambio de sistema de partidos, pero en la parte que tiene que ver con los medios de comunicación o con las grandes empresas también es muy intencional. Es decir, lo que se observa sobre todo es descontento, insatisfacción y ganas de romper con lo que hay. No significa que de repente las grandes instituciones que han sido poderosas hasta ahora caigan de golpe. Significa que están en riesgo de caer si no reaccionan a tiempo. Entonces, ¿esto qué es lo que produce? Pues nuevas oportunidades, nuevas oportunidades para nuevas fuerzas políticas y nuevas oportunidades para nuevas empresas y para nuevos medios de comunicación. Entonces, estas nuevas oportunidades no significa que de aquí todos vayan a salir triunfantes. Entonces, en mi opinión, también, si se entiende la sociedad digital y se entiende el contexto de la sociedad española, hay una serie de reglas que harán o no que las empresas o partidos o organizaciones salgan o no triunfantes. En política, yo diría que hay dos requisitos para salir triunfante porque lo que ahora parece triunfante puede no serlo dentro de seis meses si no se cumplen esos requisitos. El primero para mí sería entender que en política la regla fundamental es tomarse en serio que se trabaja a favor de los ciudadanos y esto no significa gobernar a golpe de encuesta, significa tomarse en serio que lo que piensan los ciudadanos es lo suficientemente importante como para, si se quiere hacer lo contrario a lo que ellos piensan, hay que saberlo explicar muy bien o hay que tener razones muy serias para hacerlo. Es decir, el objetivo de la democracia es nosotros que luchar a favor de la dignidad de que los ciudadanos tengan una vida digna y eso en España en mi opinión se ha roto. Y el segundo requisito en política que parece mentira que lo tengamos que apuntar pero hay que apuntarlos la honradez. Es un requisito desde luego imprescindible. Si se trabaja a favor de los ciudadanos con honradez los proyectos, partidos, organizaciones que lo hagan así serán las que en mi opinión triunfen. Y desde el punto de vista empresarial o puramente mediático ya que estamos hablando también de vosotros yo creo que hay dos requisitos y que a mí en ese sentido me hace pensar que Infolibre es un proyecto con gran futuro. Hay dos requisitos imprescindibles para triunfar. El primero es trabajar por supuesto con profesionalidad lo que correspondería en política trabajar a favor de los ciudadanos en el periodismo lo que se exige el buen periodismo es la profesionalidad es hacer bien el trabajo de periodista. Y el segundo requisito es un compromiso firme y rotundo con la verdad porque así como la misión de la política es trabajar a favor de los ciudadanos la misión del periodismo es contarle a los ciudadanos la verdad. Entonces en mi opinión en esta sociedad de gran hermano en esta sociedad en la que sabemos todo de todos y en la que es imposible engañar y en la que se es tan autoexigente porque los ciudadanos tienen capacidad para vigilar y para exigir el que se escape de estas reglas o el que intente hacer que lo hace pero sin hacerlo tiene menos probabilidades de salir adelante que el que se tome en serio que la única manera de triunfar en la sociedad digital es elevar la propia autoexigencia y que no hay otra salida que la autoexigencia. Iba a introducir un par de rasgos que me parece que establecen paralelismos entre la crisis política que hemos venido padeciendo el cambio también en ese sentido de lo que no termina de morirse y lo que está naciendo también en lo político insisto pero en nuestra reflexión cuando nació este proyecto nos pareció que había dos cuestiones que eran similares también en lo que estaba ocurriendo en este país en lo político que era por un lado la convicción de la gente de que los políticos no estaban tomando las decisiones de manera autónoma sino que estaban condicionados por otros poderes fundamentalmente económico financieros y el discurso monolítico desde Europa desde el BCE desde las instituciones condicionaba todo y por otro lado la pérdida de credibilidad en la política que tiene que ver con algunos rasgos que ha definido también Belén eso a nosotros nos parecía que ocurre viene ocurriendo en los medios no es una crisis del periodismo pero sí del modelo de negocio y de las empresas periodísticas que han terminado condicionadas y más en manos de otros poderes y no han cumplido la función que los ciudadanos exigen de los medios hacía esta introducción por meter un par de conceptos más pero con Juan Fernando voy a ser más provocador porque como uno de los rasgos que definen esta situación es lo que avanzaba en 2012 Belén de el presunto hundimiento del bipartidismo y el nacimiento de nuevos movimientos políticos más recientemente Belén declaraba en una entrevista con Ramón Lobo una frase que decía Podemos ha ocupado la silla del PSOE y el PSOE sigue de pie y me parece que es una forma muy gráfica de definir algo que enlaza con todo lo demás gracias gracias por gracias por haberme invitado Jesús y muy buenas tardes a todas y todos yo también quiero comenzar por por expresar que estoy encantado de haber sido invitado a ser parte de esta conversación y por supuesto que me sumo a la felicitación por este segundo aniversario de Infolibre que nos trae a una reflexión compartida acerca de la nueva política y los nuevos medios de comunicación o la nueva comunicación o los nuevos medios y la nueva política en segundo lugar asumo que aunque es cierto que alrededor de esta mesa hay unos cuantos que tenemos identificación política que tenemos identificación con alguna fuerza política imagino que no estamos aquí representando a esa fuerza política sino que podemos expresarnos también con la franqueza personal de 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 la respuesta que escapa cualquier argumentario nos venimos aquí por tanto a cacarear un mensaje que que hayamos aprendido traído de casa sino a responder en vivo y en directo a esta reflexión sobre las interconexiones entre medios de comunicación y política que que en todas partes no solo en España y por supuesto en España pues forman parte de de una de una inextricable trama de de conexiones porque 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 ambas se desenvuelven en una pasión por el espacio público los medios y la política y consiguientemente los periodistas lo que quiera que podamos entender bajo este concepto y los políticos lo que quiera que podamos entender bajo este concepto toda una historia de participación en el espacio público y toda una historia por supuesto también de de inquietud o de preocupación o de pasión por el poder por el poder entendemos la capacidad de influir orientar o determinar el comportamiento de los demás desde la política se hace y desde los medios de comunicación también y los episodios de la política están muy vinculados con las transformaciones que se han producido en la comunicación en el lenguaje de la comunicación y en los medios y en el formato de los medios de comunicación esa es la historia del siglo XIX eso es lo que nos enseña Galdós el siglo XIX está todo el recorrido de interconexiones entre los medios de comunicación y la política el nivelo el panfleto la caricatura la sátira y lo que luego sucedió en cada uno de los episodios de la política lo vivimos así en la transición y la política tuvo un aura de prestigio circunstancial en la transición muy condicionada por la atención que esa política auroral recibió de unos medios de comunicación que contribuyeron de manera decisiva a exaltar y a ensalzar de repente y para sorpresa de muchos la política que había sido denostada durante las décadas de la dictadura identificada con una política politicastra politic politicien como un dios José politic politicien una política politicastra practicada por intereses bastardos y por gente que se sirve a sí misma y no a la ciudadanía y en la medida en que se ha ido la democracia deteriorando y malhiriendo pues los medios de comunicación y la política han ido transformándose solo que los medios de comunicación se han transformado más deprisa lógicamente su desregulación su mayor libertad de formato tiene que ver con esa capacidad de respuesta pero las sacudidas tectónicas que han sufrido los medios de comunicación han sido de nuevo paralelas a las de la política en primer lugar una ruptura de vínculos de confianza de contratos de confianza muy invasiva muy profunda en el espacio de la comunicación esto se ha producido en España ha habido unas grandes referencias de comunicación hegemónicas en lo audiovisual y en la prensa escrita han entrado en crisis de confianza con sus propias audiencias profunda y por supuesto igualmente ha sucedido en los actores políticos y en los partidos políticos que han animado el cotarro de la democracia constitucional durante los últimos 35 años eso también se ha producido la política está respondiendo más lentamente más torpemente a esta transformación es una transformación que tiene que ver por un lado con esta profunda profunda herida abierta por la ruptura de los vínculos de confianza este pésimo manejo de la crisis en los últimos años la ha exasperado se han incrementado brutalmente las desigualdades el empobrecimiento al que hacía alusión Belén que han padecido millones ha encabronado a todavía más a esos millones y a todos sus círculos concéntricos a esos millones y a toda su parentela a toda su familia a sus círculos de amigos a los afectados en segunda derivada y por tanto se ha ido produciendo un rarecimiento del clima que se ha trasladado también en el lenguaje de la comunicación y por supuesto en la percepción que de la política se practica y se proyecta desde los medios de comunicación pero además de esa transformación profundísima está por supuesto el componente tecnológico además de la globalización la digitalización la revolución tecnológica y una vez más aquí la respuesta como en la política no puede ser descrita con brocha gorda en los medios de comunicación no cabe la brocha gorda ¿verdad? no cabe estigmatizar a los periodistas como si fueran un todo uno no hay medios de comunicación y medios de comunicación y dentro de los medios de comunicación los hay que han sabido responder mejor a estas transformaciones tecnológicas y a estas transformaciones sociales y otros que no y los hay que han sabido mantener el tipo frente al malestar social y los hay que que se han sumado a surfear la ola del malestar social y los hay que se han prevenido mejor frente a esta penetración del discurso del odio de la estigmatización de la demonización del otro esta caricatura que conduce directamente a la deshumanización que no es una caricatura amable sino que pretende deshumanizar al sujeto al que se señala como chivo expiatorio del gran cabreo entonces efectivamente esta revolución tecnológica hemos visto que los medios de comunicación pues no se ha permanecido inmune a esta exasperación de las desigualdades y las desigualdades retributivas en los medios de comunicación son muy cabreantes muy cabreantes y en los medios de comunicación se ha practicado también jibarización del lenguaje también se ha simplificado mucho se ha banalizado mucho y en los medios de comunicación también hay reductos de dignidad y por supuesto profesionales como la copa de un pino que ejercen el derecho a ser inteligentes insobornablemente libres a una opinión constructiva que quiere participar en la construcción de un espacio público y mejorarlo y educar para la convivencia de manera permanente y esto ha tenido pues su presencia en estos años que han sido bastante turbulentos y tan dolorosos en tantos sentidos pero estos dos componentes la transformación social debido al malestar y la revolución tecnológica han dado lugar a la aparición de una panoplia de medios de comunicación que son reductos de dignidad donde muchos que habían estado en medios de comunicación anteriores de esa escala convencional audiovisuales o escritos pues ahora están haciendo un nuevo periodismo una nueva comunicación con mucha dignidad y dando lugar a un debate donde todavía hay posibilidad de controvertir y de construir y de respetar el pluralismo donde no se practica la brocha gorda donde no se presenta a la ciudadanía como si fuese un todo uno indistinto donde todo el mundo pensara lo mismo como si fuese una especie de unidad magmática donde no hay pluralismo en su interior y controversia y contradicciones y tensiones en su interior porque en las sociedades abiertas ese es el ADN la contradicción la controversia en el interior y el pluralismo en el interior pero en la política estamos viendo que se está respondiendo más lentamente yo hace tiempo que vengo abogando por una sacudida de caballo en las estructuras de la política algunos han simbolizado esta sacudida de caballo en una reforma constitucional de cierta envergadura ninguna pieza de la constitución en sí misma daría respuesta al malestar repararía el daño percibido ninguna en sí misma singularizadamente obraría el milagro de restablecer la confianza y decir con esto ya sí que salimos con esto sí que ya no va a haber corrupción con esto que ya la ciudadanía ya va a volver a recuperar la confianza en sus representantes electos los políticos ya van a ser honestos no ninguna en sí misma pero una operación de reforma constitucional de cierta envergadura tiene una dimensión simbólica de integración política de restauración de reverdecimiento del compromiso colectivo con respecto de lo que nos importa de lo que compartimos una cierta capacidad de discutir sobre ello y de hacerlo a cara descubierta revangados buscando un nuevo entendimiento una especie de nuevo punto de partido un nuevo momento fresco yo vengo abogándolo desde hace mucho tiempo pero no basta no basta con las reformas institucionales ni siquiera a nivel constitucional que las vengo defendiendo desde hace tiempo reformas sobre la democracia representativa sobre los partidos me parecen fundamentales las reformas sobre los partidos porque son presupuestos para que las demás sean creíbles si no no van a funcionar pero además de eso pues está desde luego la llamada a una nueva forma de practicar la política he escuchado a Belén invocar la importancia que tiene ahora la transparencia la credibilidad del mandato de representación con respecto de la ciudadanía a la que representas sin duda la integridad la honestidad por descontado por descontado por descontado pero además de eso pues una nueva restauración de de del respeto por el prójimo del respeto porque te lleva a la contraria y consiguientemente una vez más por el pluralismo en la propia sociedad es decir por los asuntos en los que controvertimos de modo que nadie dé al pueblo por hecho que nadie dé al pueblo por asumido que nadie diga el pueblo es esto y uno y piensa de esta manera y el pueblo estaría consiguientemente en estos momentos pues divorciado disociado o incluso confrontado con respecto de la de la política democrática ese a mi juicio es un 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 enfoque no solamente equivocado sino dañino con esto te estoy respondiendo yo estoy 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 observando las transformaciones de la política claro que sí vengo abogando por ellas claro que sí claro que sí pero al mismo tiempo no me considero portavoz de ningún argumentario no me considero portavoz de ninguna denominación de origen y se me va a creo que tengo una identidad ideológica que se tiene en pie y tengo ideas que quieren ser expresadas y defendidas en el espacio público respeto profundamente a cualquiera que participa en el espacio público y por supuesto a alguien que obtiene mandato representativo de la ciudadanía y pido el mismo respeto para quienes hayan sido elegidos en las siglas en las que yo he tenido representación en los últimos 10 12 años pido el mismo respeto no me doy por muerto quiero con ello decir que claro que sí que me mantengo en pie frente a quien con arrogancia me dé por muerto y digo a ti se te ha acabado el tiempo lo siento ya se ha producido un movimiento de placas tectónicas y resulta que aunque no te hayas enterado todavía tu tiempo se te ha agotado digo no perdona estoy en plena forma y así hasta el último día hasta el último día hasta el último día o sea estaré peleando y combatiendo y defendiendo aquello en lo que creo y contendiendo con todos los matices que hagan falta con quien piense no ya lo contrario sino siquiera matizadamente alguna otra cosa o complementaria o alternativa de lo que yo pienso o piense en algo que a mí no se me haya ocurrido hasta el momento en que de repente lo escucho quiero decir que he escuchado en los últimos tiempos bastantes pronósticos con respecto de el efecto que ese movimiento de placas tectónicas va a tener sobre los actores políticos que hemos conocido en estos últimos años y en particular los partidos que han tenido responsabilidades de gobierno creo que todos estamos obligados no solamente a dialogar con la realidad sino a movernos deprisa a asimilar los cambios y a mutar con los cambios estamos obligados a eso y particularmente quienes tenemos valores progresistas que en eso consiste ¿verdad? en eso consiste tener valores progresistas no ser conservador estar toda la vida cambiando no ser lo mismo que eras cuando tenías 18 ni cuando tenías 30 no ser lo mismo que ni siquiera contentarte con lo bueno que has hecho sino siempre aspirar a hacer cosas nuevas que todavía no has ensayado ahora pido el mismo respeto para el partido socialista para dialogar con otras fuerzas de la izquierda me duele mucho que la historia de España haya exhibido tantos episodios dolorosos de autolisis de la izquierda de autolisis de la izquierda de autoderrota de la izquierda frente a la capacidad de la derecha de identificar sus intereses estratégicos lo he dicho un millón de veces escribí el año pasado un libro sobre Juan Negrín en el que la elección era muy clara en la derecha pues liberales desencantados monárquicos alfonsinos republicanos de primera hora que dijeron no es esto no es esto no es esto nacionalistas españoles católicos integristas carlistas requetes fascistas de tomo y lomo de correaje y botas de cuero como José Antonio Primo de Rivera Antonio Ramiro Ledesma Ramos Onésimo Redondo y por supuesto y por supuesto y por supuesto todas las formas reaccionarias de españolismo intransigente todas se pusieron sin requistar bajo el mando único de Franco mientras que en el bando republicano la derrota de la república pues fue causada por el hecho de que los anarquistas de la CNT combatieron contra los de la FAE los comunistas del PC estalinista contra el PON que era trotskista en el partido socialista Largo Caballero contra Prieto Besteiro contra los dos y los tres contra Negrín que era el presidente del gobierno quiero decir con ello que el autorisis de la izquierda es una forma de perjudicar este vector de transformación social y de cambio que requiere de muchas formas frescas de pensamiento ahora lo importante y termino es que seamos conscientes de que en esto contamos todos contamos todos cuentan los nuevos actores cuentan los que se sienten vectores de un proyecto de cambio de un proyecto de transformación y contamos también quienes dentro de formaciones que han sido contrastadas no estamos satisfechos con la situación actual hacemos lecturas críticas nunca estamos conformes ni siquiera con lo bueno hecho porque lo bueno hecho siempre es una página ya escrita y por tanto se trata de encarar las páginas blancas que tenemos delante y que para ello pues todos contamos en ese espacio público en el que los medios de comunicación han sabido adaptarse con mayor realidad sin escapar tampoco a esas amenazas que antes describía la amenaza de la jibarización del lenguaje o de la instigación del odio o del sectarismo del pensamiento sectario en modo que al final salgamos todos enriquecidos de nuestra condición de ciudadanos tú has hecho unas cuantas citas yo termino con una que me gusta mucho es el juez del tribunal supremo de los Estados Unidos en una democracia el cargo público más importante es el de ciudadanos el más importante de todos gracias yo tengo mis dudas de que la velocidad de adaptación y de cambio en los medios haya sido mucho más rápida que en la política creo que una de las razones por las que estamos como estamos y por las que intentamos lo que intentamos es porque ni respecto a la revolución digital ni respecto a la recuperación de la credibilidad perdida se ha avanzado en la velocidad pertinente en los medios tampoco pero bueno yo tal como ha sido la última parte de la intervención de Juan Fernando yo lo que debería es callarme y que directamente Carolina tomara el testigo es decir no haría falta la menor pregunta hablando de placas tectónicas bueno gracias Jesús por tu invitación felicitaciones a todo el equipo de Infolibre sois unos valientes y creo que que los tiempos imponen que seamos todos muy valientes no solamente lo impone sino que no nos deja otra alternativa así que ser valientes la nueva política los nuevos medios no son a mi juicio una elección son una imposición no hemos decidido hacer nueva política porque estábamos muy aburridos en nuestras casas y decidimos complicarnos la vida hasta este punto hemos decidido hacer nueva política y sospecho que nuevos medios porque no nos ha quedado más remedio y no nos ha quedado más remedio porque la vieja política ha colapsado y en su colapso como ocurre siempre se nos ha empezado a caer encima a trozos cuando cuando el sistema el modelo económico colapsa cuando la cohesión social revienta y cuando el sistema político fracasa no se cae encima de los políticos ni de los banqueros ni de las altas clases medias se cae encima de todos nosotros de tal manera que la nueva política no es algo que uno hace con mucha voluntad o con mucha vocación mejor dicho sino que más bien se hace como única alternativa en una situación de autodefensa yo mucho me temo que hay un problema de comprensión muy diferente del marco hay un problema de interpretación muy distinta de lo que ocurre en nuestro país y de por qué ocurre lo que está pasando y probablemente esas diferencias en la comprensión del marco de cómo hemos llegado hasta aquí son las explicaciones de por qué nos resulta tan difícil ponernos de acuerdo sobre cómo se sale de aquí y en ese sentido creo que buena parte de lo que pasa tiene que ver con esa dificultad para comprender cuando pusimos en marcha Podemos o cuando todo esto empezó no sabría no sabría decir en qué momento porque no está muy claro todos los que pusimos en marcha Podemos llevábamos mucho tiempo por el medio por decirlo de alguna manera es decir no acabamos de aparecer de ninguna parte si estábamos de acuerdo en que se habían producido unos momentos destituyentes en España muy intensos alrededor del 15M en donde se había visibilizado con mucha fuerza que en la sociedad española y en la estructura ideológica de nuestro país los grandes consensos que habían permitido la fundación o la construcción del régimen del 78 habían sido destituidos abolidos por la gente ese momento destituyente que se produce en torno al 15M de 2011 pone en cuestión los pilares básicos del régimen del 78 los pilares básicos del sistema que sucedió a la dictadura del régimen que sucedió a la dictadura y que ya había colapsado o ya estaba colapsando desde el punto de vista económico ya estaba colapsando en términos de cohesión social y ya estaba colapsando desde el punto de vista político institucional y esos consensos que se rompieron o que la gente rompió tenían que ver con al menos con tres ideas básicas la primera yo creo que tiene que ver con ese consenso que fue fundante en los años 80 en donde las grandes mayorías en nuestra sociedad aceptaron que la democracia representativa en forma de democracia de partidos tenía capacidad para canalizar el grueso de las demandas sociales y esto es una idea que recorre todos los años 80 todos los años 90 y todos los años de inicio del siglo XXI y que no se pone en cuestión ya no digo hasta el primer estallido de la crisis financiera sino yo creo que más bien hasta la segunda ola de la crisis financiera cuando se amenaza de manera casi irreversible la cohesión social en realidad yo creo que el gran cambio no sé qué pensan a Belén pero yo creo que el gran cambio en términos sociológicos en términos discursivos no se produce en el año 2008 sino que se empieza a producir en el año 2010 con la segunda oleada el segundo consenso que a mi juicio se pone se pone se pone en cuestión bueno ni siquiera se pone en cuestión sino que se desvanece como tan expresivamente revela la movilización del 15M las movilizaciones del 15M es el consenso relativo a la idea de Europa si la idea de Europa como garantía de crecimiento y de lucha contra la desigualdad de modelos de sociedades democráticas e integradoras había atravesado y había funcionado como aglutinante transversal todos los años 80 todos los años 90 y si el principio del siglo XXI de pronto Europa en España empieza a significar otra cosa muy distinta que ya no garantiza ni un reparto más equitativo de la riqueza ni un modelo de desarrollo y quizá el tercer consenso más grave que se rompe y que ya ni siquiera estoy segura de si es un consenso propio del régimen del 78 o es más bien un consenso que proviene de los años 50 no 40 quiero decir por primera vez yo creo que en la sociedad española en los últimos 80 años se desvanece el mito del progreso la idea de que con el paso lineal del tiempo las condiciones de vida la gente irán mejorando de tal manera que los hijos vivirán mejor que sus padres los padres del mismo modo que los padres vivieron mejor que los abuelos y así esa idea o esa asociación lineal entre el paso del tiempo y el progreso y el desarrollo económico esa especie de asunción transversal en lo social por primera vez a partir del año 2010 en la sociedad española se pone en cuestión y una generación entera de gente empieza a percibir claramente que va a vivir peor que sus padres y sus padres empiezan a percibir que sus hijos van a vivir peor y esto y esto es una amenaza digamos para toda la capacidad del sistema de supervivencia en ese sentido ese momento destituyente como todos sabemos no se sucedió de un momento o de una fase constructiva y constituyente más bien parece que se sucedió de la mayor victoria del Partido Popular en noviembre de 2011 y yo creo que la mayor parte de la gente que participó en el 15M se quedó atónita de repente después de después de de todo aquello el Partido Popular obtenía los mejores resultados electorales de su historia fue una cosa asombrosa y entonces muchos aprendimos o muchos empezamos a pensar que cosas que habíamos estudiado muchas veces pero que a lo mejor no habíamos entendido en su sentido histórico se hacían verdad y yo creo que la cosa por lo menos en mi caso voy a hablar por mí lo que yo aprendí es que todo eso que veníamos formulando desde hacía mucho tiempo la idea de o estudiaron los manuales incluso de la autonomía de la política pues era eso era que significaba que la dimensión de la movilización social no se traducía automáticamente en cambio político y que por tanto se podían suceder fases muy largas de movilización sin que eso llevase a cambio pero se tradujese en cambio político yo personalmente tardé mucho en entender eso tardé mucho y yo creo que después del 15M vinieron las mareas de la marea verde y luego la marea blanca y luego las marchas de la dignidad y se seguían sucediendo las horas de movilización y sin embargo el cambio político no se producía y aquí empezamos a ver con investigación social pues muy precaria porque cada vez en este país es más difícil acceder a investigación social en condiciones por pía de las fuentes públicas es verdaderamente una lástima que instituciones tan prestigiosas como el CIS hayan hayan decidido dar la espalda a la investigación social rigurosa y guiada por criterios académicos que yo creo que tendrá que haber además de una nueva política y unos nuevos medios de comunicación una nueva investigación social que recupere la capacidad de los investigadores para decidir sobre qué tema se investiga sobre qué se pregunta y que no se conviertan los espacios públicos de investigación en espacios controlados en donde no se produzcan datos que puedan molestar a alguien cuando yo era adolescente yo era muy rebelde mi padre era un señor muy conservador pues un señor muy conservador de Santiago de Compostela pues imagina un señor muy conservador y muy simpático y mi padre me decía siempre yo no te pregunto nada que igual me contestas bueno pues yo creo que el CIS lleva cuatro años haciendo eso no preguntándole nada a la sociedad española no vaya a ser que le conteste sin embargo pues con mucho voluntarismo con mucha buena voluntad buscando siempre hay siempre hay fisuras siempre hay rendijas rendijas en las cuales te puedes colar te puedes yo creo que todos los que los que montamos Podemos en el origen somos especialistas en las rendijas en las grietas en las periferias en todo lo que queda alrededor pues se consiguen saber cosas y lo que fuimos sabiendo en el año 2012 y 2013 lo que fuimos entendiendo es que esa fase destituyente se estaba sucediendo de una fase constituyente en donde al menos había tres nuevos acuerdos consensuales en las grandes mayorías que no estaban siendo expresados por nadie en el ámbito político institucional y mediático con excepciones pero el primero tenía que ver con la idea de que la corrupción ya no semejante nivel de corrupción no es compatible con la democracia cuando la corrupción llega a tal nivel no puede haber democracia y eso y eso que nadie estaba diciendo en el año 2012 y en el año 2013 espontáneamente estaba surgiendo como consenso transversal en las calles en las plazas en los bares en las casas en las familias esta sensación de bueno pero esto es que no es posible que si están tan maniatados por este procedimiento es imposible la segunda yo creo que el segundo consenso tenía que ver con la dimensión social de la crisis la dimensión social de la crisis económica la percepción o la idea de que si la democracia no es capaz de permitirnos decidir como ciudadanos el modelo económico en el que queremos vivir pues entonces es que a esta democracia le falta algo le falta una pata fundamental y eso incluye también el derecho a decidir muchas cosas pero fundamentalmente una demanda una reivindicación por decidir el modelo económico en el que queremos vivir y por último que para poder hacer eso ¿verdad? hacía falta alguna forma de recuperación de la soberanía algún mecanismo que nos permitiese recuperar la soberanía y aquí voy al como y termino ya Jesús que encima de que llevo tarde llevo diez minutos hablando voy al como y lo explico lo cuento brevemente porque creo que el como sí que tiene mucho que ver con los nuevos medios en este contexto de nueva política bueno yo creo que cuando empezó bueno cuando cuando se empezó a gestar la idea de Podemos a mí me llamó bueno yo había participado en el año 2013 en otras iniciativas que habíamos intentado hacer algo parecido pero pero yo estaba convencida en aquel momento de que no se podía hacer sin dinero ¿no? y yo me pasé pues todo el año 2013 buscando dinero y como no lo encontré pues pues en octubre me fui para casa y dije pues nada me voy a casa a ver el programa de Wyoming y ya está y como en diciembre de 2013 me llamó Luis Alegre y me dijo oye que estamos montando esto con Pablo y tal y yo fui ahí a entrevistarme con ellos y le dije ¿tenéis dinero? y me dijeron no y yo otro rollo de pobres ¿no? pero luego hablé con Pablo y dije es que yo en realidad tampoco tampoco tengo nada mejor que hacer quiero decir que para quedarme en casa viendo Wyoming pues lo paso mejor con vosotros ¿no? y dije venga vamos a darle ¿no? vamos a darle pero yo tenía muy poca convicción por esta idea de que sin dinero no iba a ser posible es verdad que como tampoco veía mucho la tele tampoco sabía que Pablo la se había hecho tan famoso y entonces en este proceso aprendí una cosa que yo estaba equivocada porque esto se podía hacer sin dinero ¿no? y a las pruebas me remito lo que no se podía hacer era sin capital ¿y qué quiero decir con esto? nosotros empezamos esto sin dinero pero la diferencia de esta iniciativa de Podemos frente a las anteriores que se habían ido gestando en el año 2012 y 2013 es que alguien había aportado una forma de capital que podía sustituir la carencia de dinero que era la capital mediático resulta que Pablo había acumulado durante el año 2013 y parte del 2012 una cantidad de capital mediático que bien utilizado podía suplir la ausencia de dinero y eso fue lo que pasó y en ese sentido yo creo que 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 el punto de partida que era un punto de partida era esencial que eran que no le vamos a pedir dinero a los bancos para hacer esto porque no se puede hacer otra política distinta pidiéndole dinero a los bancos es imposible es decir cuando un partido político le debe 40 millones de euros a los bancos no es una cuestión de tener buena intención es una cuestión de que le lleves 40 quilazos a los bancos entonces ¿qué vamos a hacer? es decir ¿qué puedes hacer cuando debes tanto dinero? yo creo que muchos de los que estáis aquí y me incluyo le debemos mucho dinero a los bancos de las hipotecas y de los préstamos cuando se debe tanto dinero a los bancos las posibilidades son mucho más limitadas nosotros teníamos claro en Podemos que no le queríamos pedir dinero a los bancos y no lo hicimos por eso también resulta tan desagradable todas estas acusaciones sobre financiación irregular que no solamente duelen por lo que tienen de falso sino que duelen por todo lo que niegan por todo el enorme esfuerzo que primero que hemos hecho y que cientos de miles de personas han hecho donando 10 euros 15 euros 20 euros no sé es muy molesto bueno el segundo el segundo como que también creo que tiene que ver con los nuevos medios tiene que ver con la idea de la utilización de las tecnologías para nosotros las redes sin redes no habría habido Podemos y sin nuevos espacios de comunicación y sin prensa y sin prensa libre no habría habido Podemos habría sido imposible pero no solamente no habría habido Podemos porque no habría canal de información sino porque las redes son para nosotros algo que depende más de la secretaría de organización que de la secretaría de comunicación las redes son también una herramienta de organización de la gente y eso forma parte de la hipótesis Podemos yo creo que los nuevos medios también son una forma de organización de la gente de los periodistas de los comunicadores de los que forman opinión las redes tienen que ser para las organizaciones políticas una forma de organización de la gente porque no hacerlo sería desperdiciar un recurso esencial y por último en el cómo hicimos Podemos y creo que también tiene que ver en cómo se han hecho los nuevos medios hay una asunción fundamental a la idea de que la crisis de la democracia representativa no iba en broma que es decir en Podemos como estructura organizativa y creo que en los nuevos medios pasa algo parecido hemos renunciado a la idea de representación Podemos no es una organización representativa no quisimos montar una organización representativa creemos que el modelo de la democracia representativa y las formas de la representación han fracasado y no lo digo como argumentario lo digo porque lo pienso de tal manera que el diseño organizativo es un diseño organizativo que lo que pretende es romper esas líneas ¿verdad? clásicas entre los que apoyan y los que deciden y abrir utilizar todas las herramientas disponibles que son muchas ¿verdad? para que la participación no sea algo que complementa la representación sino que la propia organización sea una estructura completa destinada a hacer de canalización entre una sociedad que ya está organizada y un poder político institucional que debe de ser recuperado y aquí lo dejo gracias Jesús gracias gracias a mí me me da mucha rabia que aquí han surgido ya temas suficientes para llenar no sé la sexta noche que dura cinco o seis horas daría para para debatir absolutamente temas muy interesantes Luis hace muy poco escuchando a dirigentes de dos organizaciones distintas de izquierda y ya teníamos puesto el digamos el enunciado de esta mesa nueva política y nuevos medios la discusión que se estableció entre ellos fue pero existe una nueva y una vieja política o el problema es reivindicar la buena política y es posible hacer buena política sin medios independientes bueno famoso famosa conferencia de Ortega y Gasset el de la nueva y la vieja política bueno yo creo Jesús que la misión del periodismo en el pensamiento moderno democrático fue la vigilancia de los abusos del poder la tarea del periodismo en la nueva realidad y en la nueva política es encontrar la manera de seguir vigilando los abusos del poder en la nueva realidad por tanto me temo que la solución a la crisis del periodismo está en el propio periodismo y en encontrar marcos de mantener el rigor y la veracidad informativa e independiente y eso me parece fundamental en un proyecto político democrático actual en qué situación estamos yo me identifico mucho con los sociólogos que hablan de un invierno democrático donde la realidad nos propone un mantenimiento formal de la democracia pero en un paisaje donde la soberanía cívica desaparece desaparece por supuesto en los grandes espacios y puede quedar relegada a los pequeños espacios de poder cívico que puedan mantener su soberanía porque desde luego en los grandes parlamentos y en la configuración de los nuevos poderes de la globalización va a ser muy difícil tal y como corre la realidad mantener espacios de soberanía a mí me parece que la respuesta del periodismo que quiere ser riguroso en esta nueva situación es la de buscar pequeños espacios de soberanía periodística desde donde consolidar y enunciar su trabajo bueno está claro existen medios públicos de información y nuestra tarea como ciudadanos es exigir que esos medios públicos sean independientes pero la realidad nos dice una y otra vez que eso es una quimera y en cuanto llegan partidos poco democráticos esa quimera se convierte en una evidencia rotunda de manipulación hasta el punto de hacer desaparecer los medios públicos porque nadie se puede creer un medio público tan sectario como el que nos proponen entonces como hay muchas dudas de posibilidad de una información pública independiente en unos medios públicos manipulados pues me parece que se trata de buscar espacios de soberanía periodística ¿cómo se consigue eso? en primer lugar buscando independencia económica eso es fundamental y en ese sentido me parece que el proyecto de Infolibre y de Mediapar buscando socios entre sus lectores que con su colaboración económica aseguren el trabajo independiente de los periodistas es una propuesta fundamental hubo un tiempo que yo explico en clase que tiene que ver pues con la generación del 98 con otras épocas cuando empezaban a escribir Maestu Azorín Baroja que cada partido político tenía su medio periodístico después llegó la dictadura vino la transición empezó a transformarse la realidad económica y nos encontramos con un segundo panorama no es que cada partido tuviese un medio periodístico sino que cada medio periodístico quería dirigir un partido para imponer su línea de actuación ahora me parece que estamos viviendo una tercera realidad y es que ni los partidos ni los periódicos son independientes porque tanto los unos como los otros dependen de los poderes económicos y esa es una realidad que impide el debate público y el espacio público independiente no sé si ustedes saben que los bancos tienen una oficina especial eso se descubre cuando uno intenta participar en la puesta en marcha por ejemplo de un medio informativo los bancos tienen una oficina especial para tratar asuntos que tengan que ver con los partidos políticos con los medios de comunicación y con los equipos de fútbol porque son tres perspectivas que aseguran el mantenimiento del poder un poder económico que intenta privatizar la realidad y que intenta privatizar la información bueno vivimos en una realidad que tiene que ver con muchos aspectos con la crisis económica con la crisis de la publicidad con que las grandes empresas mediáticas han querido salir a bolsa con muchas realidades pero asistimos a una situación donde los medios tradicionales están en manos de los bancos y no es que sean ya los bancos una presencia en la propiedad de los periódicos sino también en los consejos de redacción que marcan las líneas editoriales de los periódicos frente a eso la independencia económica es fundamental y unos lectores conscientes de que deben ser los dueños de la soberanía periodística deben no solo invertir en información veraz independiente sino también de participar en el debate de las líneas por las que debe discurrir esa independencia a mí me parece fundamental y al pensar en el lector pienso también en qué tipo de lector deben querer los nuevos medios porque vivimos una realidad tecnológica que permite la participación que permite la interactuación pero también es una realidad tecnológica muy fuerte a la hora de plantearse la homologación y el control de las conciencias y estamos viviendo un paradigma que invita a la gente a participar pero estableciendo primero los códigos de una participación que tienen muchas veces que ver con los códigos que yo sintetizo aquí de la telebasura es decir participar desde los instintos más bajos desde reacciones que tengan que ver con conciencias manipuladas más que con conciencias capaces de ser dueñas de su propia soberanía la tecnología que en su desarrollo permite la riqueza de la participación permite también los peligros de la manipulación uno de los ejemplos del debate social que en España se da y que a mí me ha afectado más personalmente ha sido descubrir que una inmensa mayoría de españoles y no solo votantes de los partidos conservadores sino de los partidos progresistas se muestran partidarios de la vuelta de la cadena perpetua al código penal español bueno si a la población se le hace creer que no hay mecanismos en el código penal para castigar el terrorismo y que con un cambio de este tipo se pueden evitar atentados terroristas la gente no piensa desde el conocimiento del derecho y de la realidad del derecho piensa desde la lógica de la mano dura y a eso me refiero cuando hablo de que el paradigma de la telebasura invade también el territorio de la política llamando a los ciudadanos a opinar desde los instintos bajos y desde las reacciones inmediatas frente a eso el nuevo periodismo democrático me parece que tiene una tarea y es la de conseguir que la participación no se dé en el territorio de los instintos bajos sino en la configuración de una opinión pública y los lectores del nuevo periodismo los socios del nuevo periodismo los inversores del nuevo periodismo son la metáfora de una opinión pública que quiere espacios de soberanía en la información me parece que son las tareas fundamentales y me parece por eso que las relaciones entre el nuevo periodismo y la nueva política si queremos defender el pensamiento democrático moderno pasan por conseguir respuestas que aseguren en la realidad de hoy la misión del periodismo riguroso de siempre que es la de vigilar de manera independiente los abusos de las élites y los abusos del poder dejo para otro momento de la discusión algo que a mí me preocupa enormemente y es que creo que el proceso desconstituyente del régimen del 78 no lo están protagonizando los ciudadanos sino que lo están protagonizando las élites españolas que están utilizando la crisis económica y la configuración neoliberal de Europa para recuperar los privilegios los pocos privilegios que tuvieron que ceder a la hora de la configuración de la democracia la transición no se puede santificar porque el modelo de transición que triunfó fue el modelo que planearon las élites económicas del franquismo para perpetuarse pero la transición no se puede negar tampoco de manera tajante porque un movimiento obrero que luchó en la clandestinidad y un movimiento estudiantil que luchó en la clandestinidad consiguieron que las élites para conseguir una democracia que les permitiera integrarse en el capitalismo europeo tuvieran que ceder algunos de sus privilegios y la realidad española es que las élites ahora han encontrado la coyuntura para arrebatarnos los pocos privilegios que nosotros conseguimos quitarles en la transición por eso es muy importante saber lo que se perdió y saber lo que se ganó en el año 78 después de muchos años de lucha para saber qué es lo que nos están quitando y qué es lo que merecería la pena conservar nada más gracias Luis una conclusión clarísima como a el principio es que yo soy muy mal moderador por lo tanto nos hemos ido de hora y solo le doy la palabra un momento a Juan Fernando que tiene que coger un avión de manera que si lo pierde será responsabilidad suya para que diga lo que quiera decir como despedida y que se pueda ir obviamente gracias y pido disculpas les pido que me perdonen pero efectivamente he comentado a Jesús que debo coger un avión he pasado la semana en Bruselas y debo coger el avión que me permita regresar a las palmas de Gran Canaria esta noche el último vuelo no debería perderlo por lo tanto pido disculpas si no puedo escuchar la segunda ronda de intervenciones que seguramente está tan sabrosa como la primera creo que todos hemos aprendido de los distintos turnos pero a mí me gustaría comprimir en una segunda intervención y pido de nuevo perdón a mis compañeros en la mesa por no poder escuchar su réplica me gustaría comprimir algunos mensajes con respecto de los que he escuchado de los otros participantes de esta discusión el primero es el relativo a la evidencia de que medios de comunicación y política inciden sobre el poder y nos desafían a definir de qué estamos hablando cuando hablamos del poder yo he estado en el gobierno y mucho antes de llegar al gobierno yo sabía que no era lo mismo estar en el gobierno que estar en el poder lo sé muchísimo mejor y en carne propia después de haber estado en el gobierno el poder está mucho más repartido que el gobierno ¿verdad? el poder está muy capilarizado y cada vez más desestructurado en una sociedad cada vez más tensionada de contradicciones y conflictos pero lo que más me preocupa son los poderes esos poderes reales que no se presentan a las elecciones no responden democráticamente no se someten al contraste de las urnas son poderes que ni siquiera dan la cara poderes muy a menudo desconocidos y que pueden estar detrás de la descomposición de la imagen de la política y de las prácticas de la política exactamente lo mismo que han estado detrás de la reconfiguración del paisaje de los medios de comunicación poderes fácticos se les llamó un tiempo para referir a la iglesia al ejército a la banca la banca sigue estando ahí la iglesia también ¿verdad? quiere decir que hay otros poderes financieros grandes capitales que han incidido no solamente en la redefinición de la política y de los medios de comunicación sino también en el modo en que son percibidos ambos en el modo en que no solamente en su realidad sino en el modo en que son percibidos ambos no nos quepa la menor duda de que la imagen deteriorada de la política tiene muchísimo que ver con los intereses de esos poderes que no se presentan a las urnas que no responden democráticamente ni están sujetos a ningún control ni a ninguna transparencia la segunda consideración que quería hacer tiene que ver con la con la invocación reiterada a la soberanía los que hemos estudiado pues derecho constitucional sabemos que la soberanía como poder originario ilimitado y absoluto de disposición sobre un cuerpo político sencillamente no ha existido jamás es una fabricación mitológica de algunos teóricos del siglo XVI por lo demás que murieron hace 400 años pero lo que quiera que coño llamemos soberanía en estos momentos solo nos puede estar hablando de una ciudadanía hecha de millones de personas de carne y hueso cada una de ellas soberana en sí pero limitada por las libertades de los demás y por supuesto por el orden de convivencia y la soberanía por tanto no es un concepto oponible ni esgrimible indefinidamente soberanía ante qué el claustro soberano soy universitario esta asamblea soberana lo hemos escuchado todos pero todos convivimos con todos y por tanto nuestra soberanía delimita con la soberanía de cualquier otro espacio de discusión desde luego es el caso en estos momentos de los estados integrados en la Unión Europea pero ocupa eso sí eso sí la reducción el achique del espacio de decisión frente a los poderes fácticos una vez más esos grandes poderes oscuros esos grandes capitales desestabilizadores esos grandes movimientos especulativos que son capaces de decidir sobre el empobrecimiento instantáneo de millones de personas que no pueden ni rechistar ni siquiera saben qué les mareó qué los desestabilizó qué los dejó mordiendo el polvo en la lona de repente me pasó por encima me apisonó entonces esa invocación de la soberanía debemos argüirla inteligentemente pero no de forma reaccionaria porque eso nos conduce a un callejón sin salida pensar que una vez existió una soberanía que hemos perdido debemos restaurar que podemos recuperar con un acto de voluntad es voluntarismo es voluntarismo y nos conduce a la frustración por eso tenemos que utilizar inteligentemente esa invocación de la soberanía porque puede tener muchas excepciones deslizantemente reaccionarias que nos conduzcan al enfrentamiento de unos con otros o a la frustración y en tercer lugar la invocación al régimen al régimen del 78 cualquiera que conozca esta categoría sabe que tienen una vocación cosificadora no es lo mismo hablar de democracia o en nuestro caso democracia constitucional que hablar de régimen no solamente por las resonancias del régimen del que procedíamos que si era un régimen cosificado porque se arguía permanente e inalterable escapaba por completo a la voluntad y al control de la gente sobre el que se imponía pero cuando hablamos de régimen para describir a la democracia del 78 lo estamos haciendo con una intención derogatoria lo que se ha denominado proceso destituyente cuidado 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 no no cuidado proceso 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 destituyente proceso destituyente es muy fácil es muy fácil es muy fácil en un momento en una pizarra teórica dibujar un pueblo imaginario ese pueblo está destituyendo al régimen del 78 como si fuera una imposición al régimen del 78 es una democracia que se ha ido transformando y evolucionando y por supuesto para intentar de esa expresión derogatoria inferir un paralelismo con otros regímenes anteriores pues evidentemente habrá que someterlos al contraste de la historia en particular por ejemplo con el turnismo entre los liberales de Sagasta y los conservadores de Cánovas en la constitución de 1876 me parece una transposición absolutamente ilegítima porque es falsa además de perniciosa no solamente porque en aquel momento la soberanía no estaba en la ciudadanía y ahora sí no solamente porque entonces el turnismo efectivamente era pactado Cánovas y Sagasta se turnaban en el gobierno con el acuerdo del rey Alfonso XII y luego Alfonso XIII y desde el gobierno convocaba las elecciones en lugar de derrotarse partidos democráticos en las urnas sucesivamente como ha sucedido en la democracia de 1978 cuando hablamos de régimen cuidado con las inferencias porque esa cosificación de la democracia constitucional le resta potencial de cambio y ese potencial de cambio sigue estando ahí está en nuestra mano democráticamente relanzarlo reorientarlo sacudirlo y por supuesto modificarlo y termino diciendo yo soy partidario de una seria reforma constitucional no de un proceso por decirlo así destituyente al que luego debería suceder virtualmente un proceso constituyente un gran defecto de la historia de España es que nunca hubo dos constituciones sucesivas la segunda o la posterior modificatoria de la anterior nunca sucedió cada constitución se construyó sobre los escombros de la anterior después de haber derivado la anterior pero siempre con el intervalo de un derramamiento de sangre azonadas cuartelazos pronunciamientos guerras civiles fusilamientos al amanecer y miles de muertos todo el siglo XIX es eso todo el siglo XIX es eso entonces lo que quiero decir lo que quiero decir es que y termino por favor lo que quiero decir es que una reforma constitucional no es lo mismo que dar por muerta la constitución del 78 destituirla por una especie de autointerpretación de la voluntad del pueblo y la oposición a una constitución que supuestamente deba suceder al proceso destituyente una modificación de la constitución no es la destitución de la anterior es cambiar reglas de juego después de un debate democrático en el que la soberanía está en los ciudadanos pido perdón vamos a hacer una cosa si os parece bien a todos yo me comprometo a enviar la grabación a Juan Fernando que tiene que ir si va a perder un avión pero tiene que responder Carolina obviamente yo le pido que sea muy breve porque si no se nos va el tiempo y el tema pero Jesús con Carolina hemos pactado con permiso de todos y de la sala un llamamiento de derechos humanos Antía que es la hija de Carolina nos ha desaparecido la vista y no sabemos donde anda con lo cual si la estáis viendo por ahí decidnos donde está porque una cosa es perder la constitución del 78 y otra es perder a la hija o sea que está ahí alguien ve a la niña por favor Juan puedes mirar si se ha ido como una periodista si está sana y salva decidle que venga que los nuevos medios se la han llevado terminamos enseguida pero me parece lo lógico que pueda responder Carolina y yo abro un turno no si está con si está con la cuestión es donde que lleva un rato Carolina con la tablet eso es una futura socia de Infolibre la nueva política también tiene mucho que ver con que existen tablets con las que se quedan con los niños porque si no sería muy difícil claro bueno esto en fin bueno yo no no soy una persona de naturaleza confrontativa pero la verdad es que esto ha sido esto ha sido alucinante bueno por clarificar por clarificar yo creo que se visibiliza se visibiliza claramente que hay un problema de diagnóstico hay un problema hay un problema de comprensión del contexto y de comprensión del diagnóstico si existen si existen tantas diferencias a la hora de definir y entender lo que está pasando pues es muy difícil que nos podamos poner de acuerdo en todo lo demás por clarificar algunas cuestiones yo no sé si si sabemos lo que es un régimen un régimen un régimen es la parte dinámica que opera sobre las estructuras del Estado y que tiene ciclos históricos que se suceden entre sí esto no es un término peyorativo ni que ni que pretenda describir una cosa muy fea que no nos gusta nada sino que sencillamente es un concepto de la ciencia política bien conocido y yo creo que del derecho constitucional y que describe digamos una forma de funcionar del sistema político junto con un modelo económico y un modelo de sociedad que opera sobre unas estructuras más fijas del Estado durante un periodo de tiempo que normalmente pues acota acota fases de la historia etapas de la historia que se suceden entre sí por tanto cuando nosotros decimos que el régimen del 78 ha tocado a su fin pero no porque haya nacido Podemos sino porque el régimen ha colapsado que es decir que esto no es un problema de que una gente muy ingeniosa y muy lista ya está en su casa pensando en unas cosas estupendísimas después de estudiar muchos libros y hacer muchas encuestas eso es una cuestión de que hay un modelo que ha colapsado y esto no es ninguna noticia es decir esto cualquiera que mire los datos de crecimiento de la desigualdad social en España crecimiento de los márgenes de pobreza procesos de desclasamiento lo que hablaba Belén más del 50% de la población española cree hoy que ha sufrido un proceso de desclasamiento significativo en los últimos años estamos hablando de unos niveles de injusticia social que no se conocían en este país desde hace mucho tiempo además de un sistema político que colapsa por un lado por la propia connivencia de organizaciones partidistas que han generado marcos jurídicos de completa impunidad para llevar a cabo prácticas que en buena parte son responsables de lo que está pasando ahora mismo en nuestro país y por último pues unas características de modelo económico de modelo productivo de país que genera un tipo de sociedad y de mercado laboral que también ha colapsado que colapsó con el estallido de la bruja del ladrillo que ha llevado a cientos de miles de personas a situaciones dolorosísimas y que tiene muy malos visos de revertirse y que de acuerdo con las expectativas que nos dibujan los protagonistas del régimen del 78 en el mejor de los casos podríamos aspirar a que en el año 2029 llegásemos a una tasa de paro equivalente a la de la Unión Europea así que bueno por no echar el cuento que régimen lo que es un régimen es yo creo que un concepto bastante bien definido en el campo de las ciencias sociales y por tanto creo que intentamos describir con ese término una etapa de la historia de España que parece que ha terminado otra cuestión otra cuestión conceptual como ya por no entrar en el debate político porque no me he quedado sin interlocutor tengo que decir que estaba previsto así o sea que sí, sí lo que no estaba previsto eso que está eso sí esto es el debate me parece interesantísimo no estaba previsto y es muy bien recibido la cuestión del proceso destituyente y el proceso constituyente si es que esto tampoco nos lo hemos inventado nosotros si es que seamos muy ingeniosos es decir existe y es evidente que ha habido un proceso destituyente y como proceso destituyente también término bien conocido en el ámbito de las ciencias sociales nos referimos a un proceso en donde se produce en el espacio ideológico de una determinada sociedad un movimiento de impugnación de muchos de los consensos básicos que habían servido como bases para la cohesión ideológica de una determinada sociedad que es imprescindible para que haya estabilidad cuando se produce ese proceso de impugnación y es evidente que en España en los últimos cuatro años ha habido un proceso de impugnación de los consensos básicos del régimen porque si no no estaríamos donde estamos quiero decir porque si no todo esto no estaríamos cuando Jesús pone nueva política y nuevos medios nadie sabría de lo que estamos hablando ¿verdad? pero todo el mundo ha venido aquí sabiendo de lo que íbamos a hablar ¿verdad? y eso es porque el proceso destituyente ya ha tenido lugar lo que no está claro y históricamente es muy variable es cuánto tiempo pasa hasta que se conforma un proceso constituyente sobre qué bases con qué resultados etcétera pero bueno afortunadamente por otro lado quiero decir sería horrible que fuera de otra manera y en ese sentido creo a mi juicio por eso podemos discutirlo y podemos montar un debate quizá más académico sobre cuáles son las características de cuando termina el ciclo destituyente y cuando se inicia el ciclo constituyente podemos debatir si realmente en estos momentos existen rasgos que nos hagan pensar que se ha iniciado el ciclo constituyente pero creo que de nuevo estamos hablando de algo que no tiene el sentido político partidista que creo haber entendido en la intervención anterior y bueno con esto lo dejo porque la verdad que sí que me bueno yo venía aquí pensando en algo más cómodo te digo la verdad he venido con mi niña así en plan tú hablas cinco minutos y digo bueno pues venga yo hablo cinco minutos me ha enrollado un poco bueno pues sí pero en fin pero está bien quiero decir pero está bien yo creo que que ha estado bien y está bien porque por un lado creo que hemos escuchado en la mesa puntos de vista muy distintos sobre dos ámbitos que mantienen entre sí relaciones de complementariedad que es el ámbito de la comunicación y de los medios y de la política y al mismo tiempo hemos visto pues una buena representación de las dificultades que hay para ponerse de acuerdo cuando los diagnósticos son tan dispares y eso también tiene que ver con la situación de contradicción o con el volumen de contradicciones en las que tenemos que vivir en este modelo que no acaba de morir ¿verdad? y está en plena forma no muriendo ¿no? y el que no acaba de nacer o el que no termina de nacer por todas las dificultades que suponen los partos de la historia pero bueno aquí estamos todos de comadronas y de comadrones para asistir a este a este niño que necesitamos y sobre todo que va a venir que da igual que va a venir que viene niño o niña con todas las piezas o si le falta alguna pieza ya veremos pero que viene que viene algo no está clarísimo y bueno pues gracias a todos y creo que el camino va a ser largo pero muy intenso no nos vamos a aburrir gracias bueno me ha pedido la palabra Belén que quiere decir algo y ya ponemos punto yo quería puntualizar algo sobre todo porque además al no estar Juan Fernando me parece que también es necesario introducir algunos matices yo estoy obviamente en el diagnóstico que hace Carolina estoy totalmente de acuerdo las dos somos sociólogas vemos la misma realidad y salvo que seas un sociólogo que mires así con un ojo pues la realidad es la que es pero creo que el discurso sobre el régimen el cambio de la constitución etcétera etcétera eso ya entramos en el terreno que no tiene nada que ver con un diagnóstico sobre la sociedad que tiene que ver desde mi punto de vista con recetas mágicas y voy a explicar por qué y que creo que hace falta muchísima más precisión entonces lo que los ciudadanos demandan son resultados distintos de nuestra democracia eso es lo que demandan y resultados distintos de nuestra democracia es que se elimine la pobreza especialmente la pobreza infantil que se reduzcan las desigualdades y que se reduzcan todas las injusticias que se han producido como consecuencia de la crisis los ciudadanos quieren resultados no hay escrito en ningún sitio que los ciudadanos quieran cambiar la constitución para llegar a sus resultados es más es que el cambio de la constitución no va a acabar ni con la desigualdad ni con la pobreza entonces yo creo que en estas cosas también conviene introducir un poco de rigor y no engañarnos sobre lo que significa la constitución la constitución española yo no soy jurista tendrá sus cosas buenas tendrá sus cosas malas pero lo que estoy absolutamente segura porque he trabajado en temas de desigualdad con economistas que saben mucho de esto es que ni la desigualdad ni la pobreza se cambian con cambios constitucionales se cambian con políticas públicas y las políticas públicas son muy concretas son lucha contra el fraude fiscal políticas públicas de gasto específico contra la pobreza porque no hay manera de acabar con la pobreza especialmente con la pobreza infantil si no es con una partida de gasto específico para acabar con eso solo con dinero se acaba con la pobreza y las políticas de desigualdad se acaban con ellas o se reduce la desigualdad con cambios en las políticas redistributivas con haciendo una composición distinta del gasto público entonces tratar de convencernos y no hablo hablo como ciudadana porque yo aquí no represento a ningún partido político pero que tratar de convencer a los ciudadanos de que con un cambio de la constitución vamos a llegar a una España mejor es falso vamos a llegar a una España mejor si nos comprometemos a hacer políticas públicas bien planificadas bien calculadas bien previstas y que tengamos autonomía porque es fundamental lo que ha comentado Luis el problema de autonomía en el periodismo y en la política ¿de dónde sacamos la autonomía para hacer eso? la autonomía evidentemente no la sacamos porque se cambia la constitución la autonomía va a ser una lucha muy difícil de sacar ahora sí que hay espacios de autonomía que se pueden agrandar y desde luego hay autonomía para acabar con la pobreza infantil en España por supuesto que la hay por supuesto que la hay pero dudo ya tengo mis dudas si hay autonomía también para eliminar del todo la desigualdad entonces en esto por favor no engañemos a los ciudadanos los ciudadanos están demandando unos resultados nadie pide cómo se deben hacer porque los ciudadanos sobre eso no opinan solamente eso bien estaremos seguro estaremos seguro de acuerdo en una cosa a mí me parece que lo que ha ocurrido aquí demuestra el vigor y la necesidad del debate de la argumentación etcétera desde posiciones progresistas discrepantes etcétera y como bueno yo creo que seguro viendo los gestos y demás yo he moderado fatal este debate nos ha ido de horas se nos ha ido de tema se nos ha ido de todo pero esto abunda en una cosa que es con la que yo quiero terminar agradeciendo primero a todos los que me rodean y a quien se ha tenido que ir la participación y demuestra una cosa que tenemos pendiente en Infolibre y que en los próximos meses pondremos en marcha Mediapart la tiene y es algo que a mí me da una envidia tremenda que son los debates que organizan la propia redacción de Mediapart muy frecuentemente y donde lleva voces distintas de políticos no políticos intelectuales expertos ciudadanos y puede durar tres horas cuatro horas algunos debates absolutamente vivos que se emiten cinco horas en streaming en España podemos estar cinco horas haciendo muchas cosas pero debatir nos cuesta nos cuesta igual que también digo que una de las de los empeños de Infolibre y de verdad que no no quiero meter más cuñas publicitarias porque me parece que el fondo lo compartimos sin daros más el coñazo en este país a mi juicio hace más falta que nunca no solo periodismo independiente y no condicionado por esos poderes de los que tanto hemos hablado hace falta pelear contra el sectarismo es decir estamos viviendo unos tiempos en los que el respeto al otro en el sentido más profundo de lo que significa lo estamos perdiendo y lo vivimos muy de cerca en este periodismo digital en el que ya una de las cosas más positivas y más grandiosas que tiene es la respuesta inmediata nos ha bajado a todos de los púlpitos se han acabado los sermones y cuando tú metes la pata o dices algo que no obedece a la realidad o que provoca la discrepancia inmediatamente tienes el retorno y la rectificación y tu compromiso de honestidad te obliga a tenerlo en cuenta y a dialogar permanentemente bueno nosotros tenemos que repetir muchos más debates de estos aunque no haya segundo aniversario sino que habrá que hacerlo si es posible todos los meses y yo emplazaré a repetir algunos de los protagonistas porque se han quedado con ganas y además sé que entre vosotros también hay mucha gente con ganas de hablar y me vais a disculpar por todos los demás que no demos turno de palabras porque es que creo que os estoy haciendo la puñeta en un viernes por la noche os agradezco la presencia y os pido que corráis la voz de que existe Infolibri y de que existen formas de informarse y de debatir que son absolutamente lícitas y respetuosas gracias a todos gracias Gracias por ver el video.